¡Vamos a bailar un éxito de Pantoche allá en Nueva York! ¡Vamos a bailar que te baila bien! ¡Gumbia! ¡Vamos a bailar! La rana le dijo al sapo, hay que se meta con los reviesos, le metemos sus putazos. La rana le dijo al sapo, hay que se meta con los reviesos, le metemos sus putazos, le metemos sus putazos. La rana le dijo al sapo, hay que se meta con los reviesos, le metemos sus putazos. El sapo, hay que se meta con los reviesos, le metemos sus putazos. El sapo, hay que se meta con los reviesos. El sapo, hay que se meta con los reviesos, le metemos sus putazos. La rana le dijo al sapo, hay que se meta con los reviesos. El sapo, hay que se meta con los reviesos.